La empresa Globant comenzará a operar el Maldonado y anunció la creación de 150 puestos de trabajo. El intendente Enrique Antía dijo en conferencia de prensa que es una buena noticia y que la iniciativa forma parte del desarrollo del departamento. Es una apuesta al futuro, ¿no? Y que una empresa de estas características, que se apoya y se basa en la tecnología, elija Maldonado como un lugar de equilibrio para poder potenciarse, me parece que es una muy buena señal para el futuro, ¿no? Estamos muy contentos, sin duda. La empresa líder en generar tecnología y reinventar la industria funciona en Uruguay desde hace 11 años y por primera vez se instalará en el interior del país para acercar oportunidades laborales. Este vamos a crear un hub de Globantex, que es justamente una aceleradora de emprendimientos. Vamos a estar trabajando con productos con inteligencia artificial. Entonces, todo lo que es el talento uruguayo, poder exportarlo al mundo a través de productos que nos hagan transformar nuestra realidad. El presidente de Globant para Latinoamérica dijo que la motivación de instalarse en el Maldonado es seguir creciendo dentro del país y ser un catalizador de la transformación que vive el departamento. En tanto, destacó la importancia de agregar a un destino turístico la industria del conocimiento. Particularmente estamos lanzando dentro de Maldonado nuestro hub de Globantex, que es el área de innovación de la compañía, donde estamos tratando de generar tecnologías que nos permitan favorecer un crecimiento exponencial y reinventar nuestra industria. Han sido algunos de estos proyectos, han nacido en Uruguay, y bueno, como fruto de eso queremos continuar haciéndolo en Uruguay también. Desde Maldonado, Daniela Mezón, Canal 5 Noticias.